La tensión desaparece Hermosura Amor Vida Nuestro premiado Empezó como escritor en su exilio de Cuba Tuvimos la fortuna de que su brillantez Su talento y su imaginación Las dedicara al cine Es un joven Con más de 80 años Manuel Moore Oti Gracias por ver el video 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 Para entregar nuestro premio de honor En esta séptima edición de los premios Goya Las señoras Susana Canales y Ana Mariscal Buenas noches Buenas noches Manuel Murotti ha ofrecido siempre a las mujeres, a las actrices, grandes personajes Yo tuve el honor de ser elegidas Yo tuve el honor de ser elegida por él Para encarnar la protagonista femenina de su primera película Un hombre va por el camino Y eso me valió Y eso me ha ofrecido el honor de ser elegido por el círculo de escritores cinematográficos Gracias Gracias Desde luego, en la ya larga historia de nuestro cine español Hay muchísimas cosas que volver a mirar Y una de las más importantes de las más bellas es el cine de Manuel Murotti Yo agradezco a nuestro presidente Fernando Rey Y a todos mis compañeros de la Academia Que me hayan brindado el placer de rendir homenaje público A nuestro querido y admirado Manuel Murotti Gracias 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 Muchas gracias Yo no hubiera podido hablar esta noche Si no me hubiera templado la voz primero En las fraguas de mi alma Porque después de tanto silencio en torno a mi cine Vuelvo a ver mi cine de nuevo Y vuelvo a verla honrada Y vuelvo a encontrarme con las dos primeras criaturas Con las dos primeras mujeres Con las dos primeras intérpretes de mis dos primeras películas Las dos, por fortuna, en aquel tiempo y ahora más tuvieron éxito La primera fue Ana Mariscal A la que siempre recuerdo Con una falda muy larga, muy ancha, muy llena de vuelo que yo la encargué Contando con el viento De las cumbres de los picos de Europa Donde parecía como una especie de hada De todas aquellas tierras De todas aquellas profundidades De todas aquellas alturas Apenas tuve que dirigirle nada En ella estaba la gracia ya escrita Y estaba escrita también mi camino No tuve nada más que su triunfo, su gloria Que fue la mía Gracias Después vino Susana Canales Y ya es curioso que mi primera actriz se llamara Ana Y mi segunda Susana Pues mi segunda actriz Me dio un triunfo clamoroso, enorme Creo que fue duro con ella Y creo que fui al mismo tiempo Un gran amor Se entiende amor Por el amor que yo pongo en el cine Porque yo amo al cine Tal como se ama a una mujer Con todo el corazón y a muerte y vida Y aunque Aunque la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Haya premiado Mi largo y penoso camino de toda la vida Al servicio del cine Lo que he aprendido Lo que he premiado es mi gozo Al hacer cine Gozo que volveré de nuevo Si Dios me da vida A cumplir Ana Recuerdo el último día de nuestro rodaje Cuando yo gallardamente Sin contar con mis años Que ya eran bastantes entonces Como estaba mojándote criminalmente A cuatro brazos bajo cero Me quedé casi desnudito como tú Y aguanté el frío Que me costó tres pulmonillas por lo menos Porque tú eras la juventud y la hermosura Y yo era la vejez Y en aquel momento la sabiduría también Me diste una gran película Una película que sigue viva Y que lo seguirá eternamente Yo doy las gracias a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Por este premio Que yo no esperaba Por este Goya Al que le pediré Dos cosas Cuando vuelva a rodar Que será pronto Yo procuraré al pensar El encuadre En la belleza En la posición En el paisaje En la pintura de Goya Cuando vuelva a rodar Que será pronto Yo pensaré también Que Goya era sordo Y cuando me hagan una mala crítica Procuraré no oírla Y seguir rodando Muchas gracias